Este día se dio a conocer lo que será el segundo Open de Oaxaca de Karate 2015, el cual es organizado por la seleccionada nacional y medallista panamericana Shunashi Caballero Santiago en coordinación con el área de actividades deportivas y el equipo Shito Kai de la URSE. La cita para todos los karatekas será el próximo 5 de diciembre y las instalaciones del gimnasio de la URSE será la sede para que todos los participantes demuestren sus habilidades. El evento arrancará a las 9 de la mañana y la inscripción es de 200 pesos por modalidad. Así lo dio a conocer la oaxaqueña Shunashi Caballero, quien dijo estar muy contenta por la respuesta que han tenido a estos eventos, en el que se busca que Oaxaca saque más seleccionados nacionales. En la primera edición tuvimos una muy buena respuesta con más de 100 karatekas de todo el estado y para este año esperamos que lleguen de 100 a 150, dijo Caballero Santiago, quien también agregó que el entrenador Mauro Laurencio estará dando un seminario para los maestros un día después del evento. Para este segundo Open de Oaxaca estarán participando desde cintas blancas hasta cintas negras. Entrarán en acción yudokas de 5 años hasta masters en katas y combates. Por último la ganadora de la medalla de plata en Toronto 2015 comentó que para que crezca este deporte en el estado se necesita que los entrenadores estén bien capacitados y que haya más torneos para el fogueo de los deportistas, los cuales también necesitan una mejor alimentación y hasta el apoyo de un psicólogo para que se preparen de mejor forma. Para todos los interesados pueden pedir informes en el Gimnasio Junior Olympic o al teléfono 951-547-0147. Informo para MBM Deportes, Pablo Vázquez.